Hola tiquillos, hoy día en la charla de cómo hacer el sistema de evaluación de cerveza con Fabián Lara, el juez, que ha organizado competencias así que lo dejo con Fabián que va a explicar la cerveza que está ahora y aparte de eso va a compartir sobre el sistema de evaluación de cerveza en competencias así que lo dejo con Fabián Hola, buenas noches, hace más o menos un mes somos los representantes en Chile de los cursos de especialización en cerveza artesanal en microcerpecería de la Universidad de Alicante mediante ella vamos a hacer un diplomado certificado por la institución europea en Chile a partir de octubre así que los que tengan dudas al respecto me pueden preguntar al final eso está muy interesante va a ser el primer diplomado con certificación europea que se haga en Chile de elaboración de cerveza y por último contarnos un poco de la Copa La Cable que es la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales la fundamos en el año 2014 en la última competencia le hicimos Cusco contó con 400 muestras más o menos de todo América actualmente se desarrolla con el apoyo de la Unión de Cervecerías Artesanales de Perú y del año pasado tenemos una conferencia que es la Conferencia Latinoamericana de Cerveceros Artesanales que también organizamos nosotros la cual tiene presencia, o al menos el año pasado con toda la presencia de figuras mundiales de cerveza como John Palmer Stumpit a mucha gente que es muy nombrada o no nombrada dentro del año Brasilien de Saborino acá de Georgia mucha gente de Europa incluso como Adrian Stapuriano es una de las cosas que nos va a mandar un montón bueno, cuando uno habla de sistemas de evaluación de cerveza parte una pregunta que es ¿por qué quisieran evaluar la cerveza? ¿por qué no nos tomamos un short al lado de la piscina, tranquilos y no nos probamos de nada? ¿cuál sería el fin de aceptar más dólares? entonces hay altas razones y aquí pongo algunos motivos el primero, control de calidad o sea, cuando nosotros nos damos cuenta que la calidad es uno de los aspectos fundamentales para lograr el crecimiento de la cervecería artesanal bueno, tenemos que probarnos de eso y desde el otro punto de vista a quien de ustedes no le gusta tomar algo rico tan simple como eso y eso es lo que nosotros tenemos que plantear ¿ya? no es lo mismo comerse un pan con queso que comerse un pan un poco más elaborado ¿entienden? bueno, también es importante por generar capacidad de descripción ya, la capacidad de descripción es una cosa que uno genera al comienzo cuando a uno le preguntan ¿qué sabor tiene esta cerveza? a uno le cuesta explicar uno intenta poca palabra y no le sale bueno, tiene sabor como a esto medio extraño como muchas veces uno lo define como tiene un sabor fuerte bueno, ¿qué es lo de un sabor fuerte? ¿a qué nos referimos? o sea, puede ser fuerte al alcohol fuerte a rancor fuerte a deductor entonces necesitamos generar una capacidad de descripción tercero, por dar un feedback en el caso de que uno fuera el productor o que alguien le pida un amigo hace cerveza y yo le pregunto oye, ¿cómo está mi cerveza? la respuesta es rica o mala tenemos un problema eso no aporta nada en cuarto lugar tenemos que ser capaces de detectar problemas y capaces de solucionarlos en el caso de los productores tienen que saber qué genera cada aroma de esa forma saber dónde buscar el problema que tuvo una cerveza en particular eso quedan para los productos bueno, no es lo que pasó el conocer y diferenciar las cervezas del mercado visto desde el punto de vista del consumidor cuando uno va a un supermercado con perpino generalmente uno lo que hace es que compra una cepa de vino y uno más o menos sabe diferenciarla sabe que si tiene un asado con carne roja se va a comprar un asado con carne roja bueno, en cerveza tiene que pensar algo parecido uno tiene que aprender a distinguir las cervezas que están en el mercado y eso se hace por diversas formas la habitual es poder distinguir en base de los estilos bueno, por otro lado entender el lenguaje utilizado en ficha de cata eso es para los productores cuando uno es productores de cerveza y manda una cerveza de una competencia lo vamos a conversar un poco más adelante habitualmente le devuelven a uno una ficha de evaluación si uno no sabe utilizar o no sabe que dice la ficha de evaluación ya que conlleva palabras técnicas no va a salir de nada el fin de la competencia de mejorar las producciones en función de comillas preguntarle a un juez más capacitado que le diga cuáles son las características de esa cerveza ese fin no se va a cumplir si uno no entiende que dice la ficha es necesario también que seamos capaces entonces al final uno va descartando descarta, descarta, descarta elige la mejor y uno lo hace eso cinco veces elige la mejor y uno asume que una cerveza muy buena tiene que pasar toda la etapa una cerveza muy buena tiene que parecerle muy buena a todas las cosas ¿entienden? esa es la primera competencia que les voy a buscar que es la cota del mundo ¿ok? bueno y la guía que ellos utilizan es una guía propia que es la guía de la Blue Association que va a que ellos mismos crean todos los años con estilos nuevos es la guía más dinámica la que cambia todos los años y va a llegar que cosas no hayas las cosas no hayas las cosas no hayas las cosas no hayas las cosas no hayas bueno y por último les voy a contar el sistema que nosotros utilizamos es la copa latinoamericana de cervezas artesanales y en este caso nosotros utilizamos la guía y el scholarship del BJCP las mesas se componen de cuatro jueces que son de cuatro países distintos intentamos hacer que cada mesa sea de jueces de tres países distintas ¿cuál es así? se escalan entre 12 a 15 cervezas por vuelo o sea la jornada de la mañana jornada de la tarde 12 a 15 en la mañana 12 a 15 en la tarde lo dan un juez podría dar unas 60 cervezas en dos días en la primera ronda se utiliza una ficha y un puntaje en una ficha larga y se dan cuenta va a ser la más larga de todas las fichas que hemos visto hasta ahora se la muestra a continuación que es esta ficha la cual contempla aroma apariencia sabor marcar de escritores sensación en boca impresión general si está dentro de los parámetros del estilo y después esto que son los méritos como si es un clásico del estilo o no si le gustó lo gustó y si tiene o no tiene errores ¿ya? esta es la guía larga donde utilizan la primera ronda en la segunda ronda clasifican las cervezas que tengan un cambio mayor a 30 puntos es el punto aquí mínimo clasificación van a la nueva mesa de cuatro personas con cuatro jueces de pedidos y distinto que son distintos a los jueces que trataron en la primera ronda esa cerveza en particular que en ese caso la vuelven a quedar con ficha pero ahora utilizan una ficha rápida que es la ficha que les voy a mostrar a continuación que es esta en la cual solo una marca marca y nuevamente puntera da punto ahora en esta etapa en esta ficha rápida se deciden las medallas o sea este nuevo puntaje define cuál es la medalla de bronce medalla de plata medalla de oro ¿ya? en base a puntaciones una cerveza perfectamente en la primera fase puede haber sacado 33 puntos y en la segunda fase puede sacar 29 salir de las medallas eso ocurre porque como les decía antes la percepción depende de la situación entonces de repente en algunas situaciones en las cuales no haya estado saturado con esta cerveza tiene que calificar alto una cerveza o calificar la baja el principio de equilibrar hacia arriba no hacia abajo es que una cerveza buena debería ser buena en cualquier situación ¿ya? pero siempre se cuelan algunas cervezas entonces nosotros en el caso de la copa la TAM decidimos hacer top pick throw con eso asegurarnos de que pasen las mejores bueno y la tercera ronda que es la elección que es el boss básicamente todas las medallas que sacaron oro van a una categoría final que es como la World Cup con la Europea Bienestar donde los jueces generalmente seis jueces deciden cuál es la ganadora del concurso cuál les parece mejor lograda de todas las obras ¿ya? y de esa forma podemos evaluar bueno esas son las competencias que les quería mostrar ahora algunas conclusiones al respecto lo primero diversas competencias tienen distintos sistemas de valoración pero básicamente tienen cosas comunes usar las guías de parámetros que pueden ser diversas estas cuatro primos pistos utilizan cuatro guías distintas básicamente evalúan los descriptores en función de un puente entrenado en ellos y lo que hacen es saber si los descriptores cumplen o no cumplen los parámetros del estilo de esas empresas particulares después la guía de estilos como les decía son variadas van a ser distintas en cada una de estas competencias que les mostré hay muchas competencias como la copa de mesa de américa por ejemplo que utilizan la guía de JCP al igual que la copa de la TAM la competición de mesa son variadas como les dije hay algunas competencias donde hay seis jueces otra otra otras cuatro va a depender de nuevo de un organizador y acá lo más importante que es donde quiero finalmente terminar con una pregunta las competencias las podríamos dividir para mí en dos grandes grupos las que ponen énfasis en la elección de la mejor cerveza como la World Cup donde el feedback que se entrega más bien corto porque uno va a elegir la mejor cerveza versus las que ponen énfasis en el feedback donde los comentarios son muchísimo más extensos con el fin de que el cervecero pueda mejorar ¿se entiende? ahora ¿por qué ocurren estas dos diferencias gigantescas por así decirlo? porque hay países en los cuales el desarrollo cervecero es mucho más elevado por tanto los feedback no van a ser cosas tan básicas ¿se entiende? uno asume que pensar que una cerveza que viene a seguir en alivio es una cosa más o menos básica en algún lado bueno, pero en otros que no entonces si yo quiero elegir la mejor cerveza yo asumo que las cervezas que viene son buenas por tanto los comentarios van a ser acotados en cambio si yo asumo que las cervezas que vienen son variadas y pueden haber cervezas muy buenas y pueden haber cervezas con calidad menores yo tiendo a poner mayor énfasis en el feedback que le voy a entregar al cervecero para que ese cervecero pueda mejorar su producción entonces la pregunta final es ¿cuál se ve la mejor al revés del filero? ¿la elección de la mejor? ¿o la que entrega feedback sobre los productos que están íntimos? ¿verdad? y eso quiero que ustedes lo piensen y se pueden dar la respuesta en idea bueno es hora muchas gracias si no está ahí al tanto varian demasiado como que no sé cómo lo hacen ahí para actualizarse yo sé que 2JCB se actualiza cada 2 años pero igual es difícil esa norma buena pregunta porque en general los estilos son dinámicos en el caso de la guía de BJCB por ejemplo define que un ejemplo clásico no tiene por qué ser el ejemplo clásico de aquel infinito da como ejemplo Anchor la película de Anchor fue una buena cerveza para definir que la América del Pilel eran distintas las Pilel de la Nima pero hoy día no es un buen ejemplo de América del Pilel se hagan abajo fue un buen ejemplo en la 28 hoy día no es un buen ejemplo hoy día el ejemplo de América del Pilel es la Grunio por ejemplo de Balasco que es muchísimo más luculada ¿entienden? ahora ¿qué ocurre en estos casos? aquí hay dos lo primero que a la competencia conlleva o que uno quiere que le vaya bien en una competencia conlleva dos cosas lo primero hacer bien una cerveza para que eso sea buena y en el segundo lugar saber inscribirla saber qué categoría debería ir debería entonces saber qué categoría debería inscribirla entonces ¿qué ocurre eso? uno va a una competencia y ve si esa guía que va a utilizar esa competencia se adapta a las cosas que yo estoy haciendo ¿no? si yo sé que esa guía no va a adaptarse a mi cerveza que quizás es más innovadora o que está más avanzada yo tengo a inscribirla no dejar de participar sino a inscribirla en otra categoría distinta ¿se entiende? ejemplos en el New England IPA no están en el BJCP no existen entonces ¿qué ocurre? bueno el BJCP sabía que era muy dinámico el caso de las IPA especiales como en el New England IPA entonces se creó una categoría especial que es la categoría 21B que en general la cerveza está en la categoría no sé pues la 21A es American IPA la 22A es doble IPA pero la 21B no es ninguna cerveza particular sino que se llama Specialty IPA donde entran todas entonces tú estás en el Specialty y tienes que definir cuál de las especiales era y donde los jueces son inteligentes en Estados Unidos y se dan cuenta que esto era muy dinámico que en Specialty IPA dejaron abierta una ventana que es si tú crees que una de estas IPAs especiales no representa lo que estás haciendo o que es algo más innovador tienes que expresar qué es lo que hiciste diferente entonces tú lo puedes inscribir y decir bueno yo hice una nube en la IPA la cual tiene características ta 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 ¿se entiende? los jueces en función de eso la van a cantar el nombre entonces en el caso Specialty solo de las nube en la IPA o de las IPAs IPAs especiales es una una categoría abierta donde te puede inscribir cualquier cosa ¿se entiende? ahora ¿qué pasa si yo una APA que nos está tan elevado al estilo de la APA no es la IPA bueno existe la categoría de estilo experimental tal vez en el OJCP en el cuarto I2I algo que no se ve en ninguna dirección y tú lo inscribí ahí y eso te permite explicando por qué es distinta a lo que debería haber sido tu estilo clásico por qué la tarea no se apega a ese estilo lo explicas y con eso tú puedes estar en la categoría y deberían los jueces tratarla de una manera adecuada esa es la resolución de un mejor acción en el caso de una guía como la APA que hacen ellos actualiza la guía una vez adelante o sea como la actualizan todos los años se asume que es una guía que está digamos al día ¿se entienden? entonces en el caso de la CPS en el caso de la RUDA Asociación en la actualización no está pero yo tengo una pregunta aparte de las cancelaciones que la de la CPS en la charla tu pregunta es una reflexión te cuenta de una cervecería chilena y yo la estoy preguntando ¿cuál crees tú que la que más te conviene es participar? bueno mira te voy a responder tu pregunta con un ejemplo yo participé el año pasado en la CPS en México que tiene una realidad más o menos de cervecería relativamente parecida a nuestra ¿ya? entonces en esa competencia pasaba lo que acabé de decir elegir las mejores teníamos una mesa de 15 cervezas y elegíamos las 3 mejores que pasaban en la siguiente ronda después de una ronda elegíamos las 3 mejores y listo se acabó en hacer las medallas ¿cuál era el problema de eso? uno elegía muchas veces la menos mala entonces pasaba aquí y ganaba la ronda final y ganaba un oro y lo probaba y era bueno en otra competencia con punta esta medalla probablemente hubiera sido bronce ¿se entiende? se parece a la política chilena entonces la pregunta sería ¿están preparadas las cervezas chilenas como para solo elegir la mejor? ¿o no? para mí personalmente creo que se necesita un nivel de cervecerías para llegar a decir bueno el 90% de las cervezas que se inscribieron son buenas entonces ahora logramos así ya que son buenas vamos a elegir la mejor el caso contrario sería bueno si aún no existe el nivel suficiente de la cervecería entonces hay que darle feedback para que el cervecero mejore para que cuando llegado el punto en el cual las cervecerías sean buenas vamos a utilizar un sistema donde fijamos la mejor ¿se entiende? y lo gringo lo entiende como cervecería casera que serían los que necesitan feedback para mejorar sus producciones versus cervecerías comerciales que son las que ya pasaban esa batería o sea si yo voy a Estados Unidos y todo como una cervecería y su cerveza va a buscar en los 80% contaminada probablemente desaparezca el mercado de uno bueno el chile no pasa ¿se entiende?